Hoy vamos a hablar de una producción de la 24 que nos ha traído otra joya a las que ya nos está acostumbrando a hecho películas dramáticas, películas de terror, películas de todo tipo y en cualquier parte y en todo momento y realmente se está dando el lujo de darnos una presentación con Nicolas Cage que se llama Dream Scenario, esto es Miss Cine SSP sin spoilers así que no les cuento muchísimo más que la actuación que Nicolas Cage nos regala en esta película es fantástica, yo sé que para muchos él es muy sobreactuado, muy exagerado en todo sentido pero en esta película créanme que se luce y con toda la razón y con toda la justificación necesaria, todas las actuaciones además de las de Nicolas Cage son buenísimas, la manera en la que este director que es Christopher Boglin nos trae esta película es magistral, el suspenso, la forma en la que nos vamos enterando de cómo va sucediendo todo a este personaje que es un docente universitario como podemos ver en el trailer que bueno empieza a aparecer en forma aleatoria en los sueños de muchas personas, así, así que si alguna vez ustedes han tenido un sueño, si han soñado con una persona que no conocen, quien les dice que esa persona sí existe en algún lugar del mundo y bueno, algún rato se puedan topar con él, con esa persona, ¿qué le dirían? ¿por qué te has portado así en mi sueño? ¿qué no has hecho? ¿qué has hecho en mi sueño? es muy interesante y en esta película, bueno, se aborda en forma muy, muy simbólica ¿qué es lo que pasaría si los anhelos de nosotros, nuestros anhelos, nuestros sueños se convertirían en una realidad? ¿qué es lo que haríamos? ¿cómo afectaría a nuestras familias, a nuestro entorno? ¿qué pasaría? es una película que maneja muchos, muchos elementos simbólicos, lo repito pero también con muchísimo realismo una película que definitivamente la recomendamos aquí en Miski Cine veanla cuando puedan el escenario de los sueños, Dream Scenario con Nicolas Cage cuando puedan veanla muchas gracias